Calice Stormfire, os lo recomiendo, no lo perdáis ¿Pero es la partida ya? Sí, pues tiene toda la pinta, ¿vamos? Pues, bueno, vamos ya Jajajaja Estamos desfajando con los anuncios Pitigla contra Pepe Spain Sí, Pitigla contra Pepe Spain Saca Aldeano Esto ya es Top 8 Sí ¿Vale? Va a ser al mejor de 3 ¿Vale? Como ya viene siendo habitual en el Vampire La primera ronda de Losers del Top 8 suele ser al de esos 3 ¿Vale? Saca y empieza con su Aldeano Pijito Con Tyvee ¡Guau, guau, guau! Lo está anulando con los sectores El matchup, en mi experiencia, si no te lo sabes, es counter ante Aldeano de Alphard y Tena ¿Sí? Sí, si no te lo sabes Pero una vez consigues ver el meta de lo que es el set, sí que puedes hacerle algo, incluso Aldeano tiene alguna ventaja Esa es mi opinión Es que vamos a ver Pepe como lo hace De momento lleva toda la ventaja a Pitigla Pitigla tiene ya experiencia contra Aldeano gracias a mi, no sé si como Juan Juan Montamesco también en Valencia Es que está refletando todo Sí, sí, sí La clave es conseguir... una clave puede ser hacerle bites con el reflector y otra es no usarlo No hacerle... No hacerle... No hacerle... No lanzarle proyectiles Porque Aldeano tiene... Bueno, pero Aldeano pues sin proyectiles pierde mucho, ¿no? No, no te creas... El... Contra estos personajes, como es Palutena que no es Top, los movimientos mili o de cuerpo a cuerpo de Aldeano le vienen muy bien Tienen muy buena frame data y salen muy rápido y se cancelan muy bien Pero hay que ser ya Vindigosos porque por ejemplo, si a China si no los cancelas bien te dejan vendido Y es bastante... La Jimbo es bastante pequeña y es bastante difícil de aceptar Y no saco Pac-Man la primera supongo que... Quizás porque Pac-Man es malo contra Valutena Y... Sí, Pitigla ha hecho muchas veces counter con Pac-Man ¿El hacha? El hacha Y ya para hacha que no entra, estaba bastante separado, ese jab no ha entrado Y la chinita que ahí sí que le da, antes le ha rozado el pelo, casi lo despeina Casi lo mata... Oye, despeina el tupé de... Y que lleva, ¿no? Ahí entra... Ah... Aldeano tiene... A ver cómo lo sube... Uy... No le ha dado bien con él... Y eso dura mucho y es que prácticamente estás cubierto casi todos los lados Eh... La animación... Hay una parte de la animación que ya no tiene equipos y puedes pasar a través de ella Cuando se para... Si no recuerdo mal es cuando se para Que como no suelo jugar mucho el matcha no va a jugar Pero mientras está saliendo para adelante, está activa la skinboard Mientras puedes... Incluso... Incluso... Otra trama que tienes con esto... Es como... ¿Cómo se ha llevado la primera muerte para el Pitigla? Muy bien Vamos a ver si Pepe puede refrescar su mente y conseguirla aquí, que le hace falta Eso le lleva al 90% La puede matar con un bolazo pero... Con lo demás le va a costar un poco ¿El bolazo también refleja? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Cuidado, ahí Lo que es el difícil Lo que es el difícil Lo que es el difícil Sí 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 Vamos a ver Pepe está sin problemas, no sabe como entrarle... No, no, es que le está tirando los refutores... Es que sólo hace eso La primera vez que te enfrentas a la paluchana con Villager te pasa esto Dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cabeza no sabe qué hacer, ¿sabes? Quizá... Tiene que haber sacado Pac-Man La ha ido también contra foto En su momento creo que la está saca... Está sacando Aldeana, la típica trama de saco el seco en el primero y luego tengo para remontar, sin que duda Creo que es la trama que está sacando porque contra foto no la ha ido muy bien tampoco Ese árbol plantado en el medio ya le saca 80% casi prácticamente Sí, sí, mucho porcentaje Tiene rage No, eso no lo va a matar Está en el centro escenario ¡Ese bolazo! ¡Ese que entra! ¡Increíble! Hype de Villager Los Villager tienen que ganar Los que hayamos en el mundo... No, por lo menos un problema No han dicho los Villager Uh, se guarda un tirachín al detrás Un especial No sé Un celestial Es el vallo celestial Y este es el agarre celestial Y el escudo celestial Es muy celeste Muy bienvenida celeste Bueno, a ver El tiempo... Quieras que no En este matcha... En este matcha corre bastante Ya son dos minutos En este matcha corre el tiempo, eh En los otros En algunos más Pero quería indicar que en este también se hace el árbol con la... De hecho, en combates antiguos de este set, de este tipo de personajes Entonces... Es bastante gracioso Eh... Cuidado que... ¡Uff! Llega a salir el árbol ahí Le da pa' Lucena Creo que... Le da... Le da... El árbol hace daño ¡Oh! 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 Un buen anti-grab del árbol... ¡Noooo! Tenía que castigarle... El... El landing con el UPS Lo podía haberse lo castigado Vamos a ver ahora Cuidado que aún... La partida... Está controlado muy bien, eh Ese Uair... Cuidado con el Uair porque... Mata mucho... Si, lo mata... Obviamente lo va a matar... ¡Oh! Están... Uno en la cara... Esta rutina tiene problemas para conectar el team... Aparte del Uair más que es muy buen en J-Wilding... Pero el Uair es el suyo... Cuidado... Cuidado... El... El... Los nabos que se... Aumentan... La duración de su hitbox dándole al árbol... ¡Cuidado! ¡Ah! Si... Yo... Si... Es muy buena opción... De agarrar a alguien del borde... La gente lo cubre muy bien el borde... De esta manera... Y... Si ha llevado la victoria... La pepe ha conseguido un poquito remontar... Ha estado cerca... Pero no ha sido posible... Vamos a ver si mantienen personaje... Nuestros jugadores... O... ¡Sobrevive! Nos sacan sus nines... Ostras... Parece que no... Parece que siguen... A ver... El ticlo está pensando... A ver si sacar Fox... O... Jajaja... Y... Y... Y va a continuar con Aldea, ¿no? Pues parece que sí... Vamos a ver... Porque... Es que... Aldeana con Palutina tiene tramas... Tienes que saberlo... Con Fox... ¿Con qué? Go Fox... Go Fox... Parece que sí... ¡Parece que siguen! ¡Pues sí! ¡Otra vez! Vamos a ver... En la otra partida creo que hemos llevado el minuto... Falta un minuto... Si, si... Vamos a ver esta partida... A ver qué tal... Ya... 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 Dejando en la cara... Empezamos así... Si... El reflector es... Oh... No... Ese gran no entra... Tiene un alcance limitado... No va a pasar nada... Soy villager... Un poco para atrás... Y vuelvo... Un otro... Ranaise se quedó en medio del torneo... Atascado en Daila... En medio del torneo ya... A finales... Y dijo tranquilamente... Me da igual... Y se salió... ¿Sabes? Se la pela... Básicamente... Guau... Cuantos combos de... Palutenas... Estaba dando mucho porcentaje... Guau... Y le hace levitar ahí... Para meterle el combo... Encima que es un poco flotty... Lo flotea más... ¿Sabes? Ese last attack... Que no entra... Lo ha floteado... Lo ha floteado... Lo ha floteado... Pepe Spain... Ha estado un poco... Es que joder... Veo cosas y quiero hacerlas yo... ¿Sabes? Ahí tienes que hacer esto... Ahí tienes que hacer lo otro... Pues no haber perdido... No haber... No haber llegado tal... Eso por culpa de los fraudes... Guau... 100 de porcentaje... Ya... Y... Está jugando muy bien... Pitigla... Muy seguro... Ese last attack... Muy bien... Pitigla no tiene prisa... El tiempo está a su favor... ¡Uff! Que buena... No... Eso no lo va a matar... Claro... Si hace buena DI... Recordemos que Pepe... En... Vampires anteriores... Que... Pitigla le sacó Palutena... Perdón... No hacía buena DI... A ese... A ese... A ese grab... Y se calmo... Eso comía los U-Aires de Palutena... Bien rico... Sí... Y ahora por lo menos está haciendo la DI... Te comes el fight... Pero no te mato... ¡Uff! Increíble... Esa bola... Y luego los que no ha entrado... Si lo ha evitado ahí... En vez de ir al borde... Ha dicho... Bueno... Por si acaso... Si... Pues con ese Rage... Y cerca del borde... Hombre... Por el escenario yo creo que no... Pero Pueblo si que lo hubiera matado... Pues sí... No lo sé... No lo sabremos nunca... Esa barrera de Vice... Esa barrera de Vice... Arras del suelo... Por lo menos impide a Pitigla que no pase... Esa mancetazo que no entra... Fire en la cara... Giroide para intentar subir bien... Ese grab fallido... Está en... Está llevando grab... Sí, sí... Oh... El de ese ataque ahí... Prioritario ante el Giroide... Sin Rage todavía para lo tener... Y lo ha matado ya a 170... Sí... Bueno... Ya, ya... Creo que no... No me acordaba que ese ataque me mataba... Uh... Ese grab fallido... Eh... Pitigla que se va para ganar espacio... Sí, está estancando un poco... Yo no me voy al árbol... El árbol es el muy bonito... No lo quiero volver a ver... Yo respeto la naturaleza a partir de ahora... Ese Fire que no conecta por parte de Pitigla... Ahí un... Pepe consigue arriconarla en el borde... Ese árbol lo va a presionarlo otra vez... Uh... Y el Fire ahí... Pitigla... No tiene prisa... El que tiene que entrar ahora es Aldeano... Otra vez... Muy bien hecho por parte de Pitigla... Entrar seguro al borde... Si Aldeano se está cubriendo el borde... Oh... Ese U es más... Cuidado ahí... No va a entrar... Ataques fallidos por parte de ambos... Ese reflector... Que le va a impedir... No... No va a impedir el aprobación de Aldeano... Es el Nair... Muy bueno... No ha entrado... Tiene dos frames exactos... Para metérselo... Si... Si viene desde abajo... Los tres... Uh... Que buena... Alerta que no está todo decidido... 53%... Aldeano aguanta muy bien la ultima vida... No es mucho por recaje... No... Tampoco es mucho... Eh... Va a esperar por el tiempo... Ha hecho muy bien Pepe... La saca esa vida... Bastante pronto... Relativamente... Y... Ese Vice... Bajando el escenario... Hiroide... Va a meter presión... Muy bueno ese tiro chinas... Para cortarle... Que no saque el reflector... Antes de tiempo... Parece que ya va pillando... Algunas cositas... Se para caer... Que no entra... El Detil... Tampoco... La batalla de reflectores... El muro de Palutena contra Aldeano... Recordemos que puede absorber el Hiroide... Y no lo está absorbiendo... Y mata bastante... Y Palutena es ligera... Esa es otra trama... Si... Esa es otra trama... Que le puedes hacer... Ese Vice... Muy bueno... Por encima del reflector... Eso... Va pillando Pepe... Lo que puede hacerle a Palutena... Y lo que no... Se te asustan... No entra... Quizá llega un poco tarde... Pero bueno... Al menos lo va pillando... Si... Lo va pillando... Uy... Ahí está... Esa presión... Es la que le tiene que meterle ahí... Para que no pueda usar... Su reflector... Tan a gusto... Ese arbolito... Que le ha empujado el viento... No lo ha regado... No lo ha regado... Ha regado un pelín... Ha salido justo a tiempo... Cuidado que también puede refrontar el árbol... No... Creciendo no es objeto... No... Creciendo no es ningún objeto... Cayendo sí... Cayendo sí... Pero yo solo digo una cosa... Al día... Le reventaba... Le reventaba... Tiene que ir con mucho cuidado... Ahí... Con esas bolas... El Hiroide jefe... El Hiroide muy bien... Lo ha evitado Pepe... Vamos a ver... Quien se lleva esta partida... Pitigla ahora puede morir... Con un bolazo en el borde... Uh... Batalla ahí... El árbol... El agua te empuja... Evita lograr bastante bien... Y los prohibiles también... Yo con el F... Es más de falta... Tena que... Yo solo digo una cosa... Si veo un árbol reflectado... Mata a cero... ¿Sabes? En el bolsillo al deano... 75% ya... No entra... Cuidado con el Baer... Que puede llegar a matar... Pues a partir de ahora... Lo va a matar ya... Porque este escenario... Tiene la plaza muy larga... Que si no... Uff... Uff... Esa carrera... Queda... Quedan 30 segundos... 40... Si, si, si... No queda nada... Lo tiene Pepe... Un poquito fastidiado... Eso lo va a matar... Eso lo va a matar... Que lástima... Ha estado Pepe... Que lástima... Si... 2-0 al final... Para Pitigla... Con esta partena... Que han sido realmente... Aunque al principio... Parecía que Pitigla... Lleva cada ventaja... Al final... Pepe... Se lo ha puesto muy difícil... Si... La ultima vida aldeano... La ultima vida aldeano... Siempre es mas costosa... De sacar... Lo ha hecho muy bien... Pepe Spain... Ha ido esperándose poco a poco... Pero al final...